Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el quinto episodio del modo aventura de Super Smash Bros Ultimate para Nintendo Switch. Continuamos como siempre, como veis en pantalla, en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí vamos a continuar con una única diferencia y es que hoy no estoy jugando con el mando pro porque por primera vez me han indicado el mando que se le estaba agotando la batería así que lo he puesto a cargar y ahora mismo me encuentro jugando con los Joy-Cons puestos sobre la base aquella que os enseñé en el unboxing. Una vez dicho esto, deciros que es la primera vez que juego al juego con los Joy-Cons, ¿vale? Así que a ver cómo me las apaño y no he tenido tiempo prácticamente de practicar, prácticamente de practicar, soy todo un genio de la palabra. Bueno, bromas aparte, vamos a ver, Cis y Zas, a ver con qué nos encontramos, son como Zip y Zappa de aquí en España. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Formación, como siempre, ahora lo que hago, chicos, es darle a sugerencia, básicamente. ¡Musicote! ¡Cómo no! Así se empieza un capítulo como tiene que ser, ¿eh? Con buen pie, claro que sí. ¡Cis y Zas! ¡Wiii! ¡Vamos allá! ¡Uuuuuy! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre! He estado practicando, pero he estado practicando con mi versión del... Perdón, a ver si me sale la palabra. Con la versión esta del avatar que tenemos para la Switch, que me he hecho uno. Lo que pasa es que aquí no me lo van a dejar usar, supongo. Así que no me sirve de nada. Con Kirby, pues lo que aprendí el otro día, básicamente. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Subir aquí! ¡Ey, se ha caído, se ha caído! Vale, disculpadme. ¡Bajo yo! ¡Ey, no, no, no! No te caigas, Kirby. Vuela, vuela como una mariposa. ¡Y... ¡Uy, que viene otra bien! ¡Uy, la podemos saltar de una bien a otra! ¡Toma ya, chavalote! ¡Sí, señor! Insisto, se me hace un poco difícil jugar con los Joy-Cons a veces. Por ejemplo, al Pokémon estoy acostumbrado, pero a este... Se me hace un poco difícil porque tengo los dedos un poquito gorditos y para tocar los botoncitos con exactitud a veces se me hace un poco raro. Pero bueno, oye, que el control del juego está genial. Juegues como juegues, juegues con Joy-Cons, juegues con el Pro... Va de lujo. Luego también se puede jugar con el mando que hay de la Wii... De la GameCube, que de hecho yo tengo, porque lo compré para la Wii U. Pero no tengo el adaptador. Así que a lo mejor más adelante lo pruebo, ¿vale? ¡Uy, qué monada! ¡Qué ganas que salga de Animal Crossing en 2019! Tranquilos, que también lo compraré ahí. Y tendréis aquí, supongo que alguna serie en el canal o algo. Eh... vale, disculpadme... Ahí estamos. Metal Sonic y el otro compañero. A ver si desbloqueamos a algún personaje nuevo. Estamos a punto de hecho y también lo probaremos, ¿de acuerdo? Ya sabéis que siempre que desbloqueo uno nuevo vamos probándolos para que haya un poquito más de variedad. Aunque, como norma general, uso más a Kirby hasta que encuentre otro que también me vaya bien. Que, por cierto, vamos a ver... El Capitán Falcon también me iba de lujo. ¿De qué sirve que practique stories y luego no hacer las cosas que... Que has practicado? ¡Madre mía! Varios amigos míos se van a comprar la consola ahora. Se la han comprado y otros se la están comprando. Así que puede que más adelante traiga algún gameplay jugando con alguno de ellos, ¿eh? ¿Y por qué no puedo hacer streaming? Muchos me dicen, Tony, haz streaming, haz streaming. Pero es que no puedo, chicos. Ojalá pudieran hacer streaming. Pero no puedo porque no tengo fibra óptica. Donde yo vivo, en la zona que yo vivo, no llega. No hay fibra óptica. En el pueblo sí. Es un pueblo muy grande. Pero en la zona concreta, en mi barrio, no hay fibra de momento. Ojalá la pongan ahora en 2019. Y por supuesto, nada me gustaría más que hacer streaming para poder interactuar con vosotros. Por ejemplo, en el Pokémon, ¿no? Que a veces hay cosas que no sé. Sería perfecto para deciros, ah, pues preguntaros cositas, ¿no? Y que me respondiera y así todo. Sería genial, la verdad. Pero bueno, tiempo al tiempo. Algún día tendrán que poner fibra óptica. Donde vivo. Porque es la zona donde yo vivo. Tiene que haber fibra óptica sí o sí. Ya os lo digo yo porque es una zona importante. ¡Ey! Mira, espadachín. Es una pena porque os acabo de comentar que yo me he creado un... Un... Un mí de estos. Con mi avatar. Y hay tres tipos. Está el karateka, el espadachín. Y luego hay otro más. No me acuerdo. Uno que dispara. Yo me echo el karateka. Y va de lujo, chaval. Va súper, súper bien. A ver si lo encontramos también en el otro. Para poder elegirlo, ¿no? A este no lo he probado todavía. Pero tiene que ser rollo Link, supongo. Perdón. Perdón. Ahí estamos. A tope de power. Disculpadme. Ahí hemos dicho. A tope de power. In the flower. In the space. Vamos ahí a darle cañita. Me tengo que hacer un espadachín, chame. Un espadachín. Porque el juego te permite hacer lo que tú quieras. De hecho, había pensado hacer un vídeo. Porque... Más que nada de la personalización, ¿vale? De la personalización. Porque se le pueden aplicar cositas que vas desbloqueando mientras vas jugando al modo historia y a otros modos. Y la verdad es que... Mola muchísimo, chicos. Mola muchísimo los accesorios. Gorros y todo que le puedes poner. Pero quiero comer. No tiene ganas, no tiene ganas. ¡Eh! He tropezado con la banana, ¿no? Quiero darte un martillazo que todavía no te he dado ninguno hoy, macho. Vamos a ver. Oye, va súper bien, ¿eh? Los Joy-Cons puestos en la base para jugar. Es muy cómodo. Yo pensé que sería un poquito más incómodo. Eh... Pero no va mal, no va mal. Os lo digo en serio, ¿eh? No va nada mal. Madre mía, estamos desbloqueando cositas buenas ahí. Hay que ver luego... Gastaremos los puntos de habilidad. Y iremos mejorando un poquito más. De hecho, ahora vamos a probar el espadachín. Pero yo estoy seguro que va a ser muy rollo Link. Ya veréis. Vale. Eh... Vale, no hay salida, tío. Es un callejón sin salida. Yo quiero saber cómo se llega el camino que hay ahí a la izquierda. Seguramente... No sé, no sé, no sé cómo se llegará. No sé cómo se llegará porque... No tengo ni idea. Pero bueno. Ahora toca volver hacia atrás. Vale, esto ya lo hemos visto todo. Yo supongo que podríamos ir por aquí. ¿Os acordáis, no? Que aquí reparamos el puente la otra vez. Esto está cerrado. Solo me queda ir por aquí. No me queda otra. Vale. Pues... El único camino que tenemos... Ah, esto. ¿Os acordáis? Que os dije que me recordaba aquello de Dragon Ball, ¿no? El camino aquel que recorrías un Goku. Ah... Espérate, espérate. Vale, sí, sí. Pues solo nos queda esto, chicos. Solo nos queda esto. Vamos a enfrentarnos. Vamos a poner el... Formación... Luchador... Vamos a probar el... Ya sabéis. Siempre que desbloqueo un personaje nuevo, insisto. Yo lo pongo. Otra cosa es que me gusta jugar con Kirby porque soy quien mejor domino. Pero bueno. Vamos a poner... A probar al espadachín. Espadachín mi. Espadachín mi. Qué ganas tengo de desbloquear al karateka, chicos. No he probado nada un ratito antes, pero va de auténtico lujo. Vale, pues lo vamos a dejar así, ¿eh? Cuando vas... Cuando vas practicando, también he estado probando un poquito el modo arcade y te lo pasas. Me lo he pasado con el Kirby un par de veces. Vas desbloqueando también puntos y cositas, ¿vale? De hecho, a lo mejor os traigo también algún vídeo del arcade o creando algún... Modificando el personaje. Será un vídeo cortito, pero yo creo que estaría chulo. Ahora a ver si en unos días tenemos tiempo. Porque es que tengo tanto que grabar que no veo abasto. Todavía tengo que grabar Mario Odyssey para esta semana, que no sé cuándo lo vais a ver. Tengo un vídeo grabado, de hecho. A ver cómo va esto. ¡Uh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué es tan pequeñita? ¡Una! ¡Uy! Va bien, tío. Va bien. En el karateka ya os digo que iba súper bien. Y este va también muy bien. Estos MIS van súper bien, ¿eh? Van de lujo. Os lo digo en serio. Madre mía, chaval. Súper ágiles. Muy precisos. Me gusta, me gusta. El juego te permite que te crees... No sé si son unos 6-7 MIS de estos distintos. Puedes ponerte cada uno de un estilo distinto. Y luego cada uno personalizártelo en sí. Ponerle el gorro de, yo qué sé, de Link. O la armadura de Samus Aran. Yo qué sé. Lo que te dé la gana, ¿sabes? Que hayas desbloqueado previamente, obviamente. Tiene unas bases. Un contenido mínimo. Partiendo de ahí, tú te quieras el que tú quieras. Pero, obviamente, vas a ir desbloqueando más. Juana. Pues nada, no me queda otra. Vamos a seguir jugando un poquito más con este, ¿vale? Con el espadachí. Porque es que va tan bien que... Vamos a jugar un poquito más. A ver qué posibilidades nos da. Tampoco es que haya podido usarlo mucho, realmente. Juana. ¿De arco o de dónde? ¿O de puente? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pacho, antes lo he hecho mejor, ¿eh? Ahora estoy paqueteando un poco. Mira el movimiento este que hace. ¡No te caigas, hombre! Mira, he estado practicando antes una cosa que va super... Oh, esto, mira. Lo impulses hacia arriba... Y espérate. Y luego hacia... Pero es que no me sale ahora. No me sale. Es impulsarlo hacia arriba, ¡pa! Y luego hacia abajo es muy fácil. Con el botón de ataque y la palanca hacia arriba. Y luego cuando estás arriba, lo mismo, pero en dirección contra. Y luego hacia abajo y le pegas un remate que mola un montonazo. Lo he dicho, he practicado muy poco. Pero sí, el juego está guapísimo, tío. Si tienes una Nintendo Switch, este juego, tienes que tenerlo. No puede faltar. Por no hablar ya de que te mola mucho Nintendo, que hayas jugado a jugar de Nintendo toda tu vida. Esto es indispensable. De hecho, os hablé de la banda sonora el otro día, ¿no? Que tenía más de 28 horas de música. Pues el otro día se me dio por ponerme a mirar ahí las musiquitas. Están ahí en la habitación sentado. Y flipé. Yoshi de la Ana. ¡Oh! Yoshi de la Ana. ¡Oh! Vamos a poner Yoshi de la Ana. Lo he dicho. Hay una Amiibo, de hecho, que es así. Que mola muchísimo. Yo no lo tengo porque Amiibo solo tengo uno. Que me venía con el Zelda, que el que compré. Pero, o sea, yo me compraría a todos los Amiibos del mundo. Pero es que si me pico a comprar Amiibos, yo sé que va a ser mi perdición, ¿vale? Así que de momento no vamos a comprar Amiibos. Aunque, bueno, si Nintendo quiere me los puede enviar. No tengo contactos en Nintendo, obviamente. Si no, a lo mejor habría la suerte. Os podría tener unboxings de todos y me los envían, claro. Nintendo, guiño, guiño, ya sabéis. Vamos a ver. ¡Hay muchos, hay muchos, hay muchos! ¡No me tires todavía, no me tires, por favor! ¡No! ¡No! Bueno, vamos al segundo intento, chicos. Voy a poner el segundo intento ahora. Y si me mata, pues vamos a poner el... Os pongo ya el bueno directamente, ¿vale? Que si no, esto es un quechón de ojaco, veo. Claro, es que ya estoy acostumbrado con el Kirby aquí, que tiene 5 o 6 saltos hacia arriba. 6 creo que son. Y claro, pues... ¡Ey! Está flipando ahí. ¡Oh, os imagináis, os imagináis, os imagináis que hago aquí esto y los tiro a todos! ¡Vamos, tío! Es que floto mucho, floto mucho y eso a mí me desconcentra, pero una barbaridad. Es que son muchos, tío. No paran de multiplicarse, son como cucarachitas verdes de lana. ¡Aguanta! ¡No, no, 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 no! ¡Lástima! ¡Listos! ¡Ya! ¡No te caigas otra vez, no! ¡Gracias, Yoshi, me has ayudado mucho! Si lo fuera por ti. ¡No me comas, no me comas todavía, por favor! A ver, salta. Es que las plataformas me rayan un montón porque quiero hacer un machaque y no puedo, tío. ¡No te caigas todavía! Por favor. Pero acércate, hombre. Es que estos son de corta y... Corta y media distancia. Vale, y claro, si te pones a larga distancia... Bueno, a larga distancia, entre comillas. Pues no le vas a dar. ¡No! Y... ¡A tu casa! ¿Victoria magistral a ganar a ganar el pollo para nacional o no? No, no. Vale, aquí, Yoshi, hombre, que tengo algo para ti. Bueno, al tercer intento. Seguramente habré dejado los tres, ¿vale? Porque los dos primeros han sido muy cortos. Y para que veáis que creo que en este caso es interesante, ¿no? Así que bueno. Seguramente, vamos a ver. Y esas tres estrellas, ¿eh? Me encanta, me encanta, me encanta. Lo que pasa es que imagino que este será como una skin para el Yoshi original. ¿O será un Yoshi distinto? Al igual que hay varias versiones de Link, de Zelda, por ejemplo. Pues no lo sé. Bueno, ya lo miramos. Yoshi no lo domino muy bien, que digamos. Porque se me da bastante... Es que apenas lo he usado. Lo he probado un poquito y fuera. Pero bueno. ¡Ah! Que por aquí hay otro caminito, amigo mío. Mira, otro Pokémon, macho. Esto es lleno de Pokémon. ¡Ojo! ¡Ojo! Que hay que llegar al castillo ese. A ese castillo hay que llegar. Dejadme que eche un vistazo por aquí, ¿vale? Por ver quién hay aquí. Yo creo que hoy vamos a ir hacia el castillo. Y luego ya hablaremos. De hecho, voy a alejar un poquito la cámara para que veáis. Un poquito, digo, ¿sabes? Vale. Vale. Sí, sí, sí. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y una vez derrotemos a este, podremos ir hacia ahí abajo. Y también hay bastante... Bastante movimiento, ¿eh? No veas. Vale. Bueno, vamos a poner... Esto es un Pokémon, sí o sí. Yo no lo conozco, pero es un Pokémon. Seguro, vamos. Si no es un Pokémon... Vamos. Es un Digimon, ¿no? Vamos a ver. Vale, pues ya me han puesto ese. Vamos a ver si está el Yoshi ese de lana. Aunque yo creo que va a ser un error por mi parte ponérmelo ahora mismo. Porque si no domino el otro Yoshi, este va a ser peor. Pero bueno. Todo sea por vosotros. ¿Veis? No está, ¿no? No está. Claro, será... Probamos un momento. A ver, a ver, un momentito. ¿Será este? No, pues no sé. Será... Claro, es verdad. Es que ahora que lo pienso. No era un luchador. Es que soy más tonto. Bueno, vamos a ponernos otra vez la Kirby, ¿vale? Claro, es que era un espíritu. Es que eres más tonto, Toño, a veces. Creo que era un espíritu. Ahora que lo pienso, de hecho. ¿Veis? Ahí está. Es que me he pistado, me he pistado, me he pistado. Vale, pues a ver. ¿Estamos listos ya para la acción? ¡Vamos allá! Es que el primer vídeo que grabo al día siempre ando un poco empanado. Madre mía. Tengo la mochila de cohetes que me he puesto gracias a... ¡No! Me da mucha raya cuando me cortan el rollo. Me da mucha raya cuando me cortan el rollo y no me dejan hacer lo del martillo porque yo soy muy cabezón, ¿lo sabéis? ¿Qué voy a contar? Eh, mola muchísimo la mochila cohete, tío. Mola mucho, 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 mucho. Os lo digo en serio. Mola muchísimo. Os lo prometo. El jetpack de toda la vida. Pero estos Pokémon son de las versiones nuevas, rollo sol y luna y todo esto, ¿no? Porque, obviamente, de los antiguos no tiene... Por el diseño se nota que es de los nuevos, que no es de los antiguos. Promesa. Bueno. A ver, eh... Ya debo de tener un montón de puntos de habilidad. Vamos a ver cuántos tenemos, por curiosidad, ahora. Si me dais un instante. Vamos a ver si ocurre algo primero. Porque tenemos ahí el castillito ese, que yo no sé... ¡Uh! Eh... Tenemos ahí el castillito ese, que yo creo que primero es... ¡Oh! Feilong. ¿Qué hace aquí Feilong? No sabía que estaba aquí. Bueno, claro, es verdad. Es que no será luchador. Será como Espíritu, claro. Claro, claro, claro. Es que a veces, a veces yo me paro ahí. Eh... ¿Cómo se abría el...? Dios mío, no me acuerdo ahora. Vale. Claro, es que ya estoy acostumbrado al mando pro, que tengo el botón en otro sitio. Y ahora me dejáis aquí. Bueno, 58. Eh... Pues no lo sé. Defensa. Es que estoy indeciso, tío. Esto nos puede salvar más de una vez de caernos. Venga, ya está. Luego ya estudiaré mejor para las próximas. Que tampoco quiero perder aquí mucho tiempo. Pues a por Feilong. Me parece un puntazo, Feilong. En serio, eh. Me parece un puntazo. A ver... Ahí no sé si hay un boss o hay una mazmorra o algo de esto. Pero todavía mazmorras. No hemos visto ninguna. Y dicen que las mazmorras están realmente chulas, eh. Ahí está. Mesa hacia arriba y hacia abajo. No, he fallado. No, 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 no. Lo siento, pero hasta que no le pegue un buen tortazo con el martillo, yo no me quedo tranquilo. Y sigo sin cubrirme. Es que no me cubro nada. El botón para cubrirme no me es cómodo, ¿vale? Porque en otros juegos te tiras hacia atrás, pero es más fácil. Pero el botón de tocar el castillo de arriba no me es cómodo, sinceramente, a la hora de cubrirme. Si no, me intentaría cubrir más, os lo digo en serio. Yo sé que ahora mismo a lo mejor no me hace falta, pero más adelante seguramente en otros enemigos más fuertes voy a tener que cubrirme. No me va a quedar otro remedio que acabar cubriéndome, os lo digo en serio, eh. Aunque yo nunca he sido de cubrirme mucho en los juegos de lucha. Yo he sido mucho de machacar muy rápido. Pa, 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 ¿sabéis? ¡Bum, bum! Me suena la canción aquella de... ¡Bum, bum, Japán! De... De inicial, eh. ¡Oh! ¡Qué monada! Y... Vale, pues así mismo. ¡Bum, bum, Japán! ¿Qué recuerdas ahora? ¡Qué grande, tío! ¡Es que hay tantos detalles en este juego, tío! De verdad que no me lo puedo... Ven aquí, que te voy a dar yo a ti Digi Evolución. Digi Evolución no. ¿Por qué evolución será? ¿Ven aquí? Te pillé en Pokémon y ahora no me la puedes liar, eh. Que hace un poquito que te capturé. ¡Oh! ¡Hacia arriba! No puedo lanzarla hacia arriba. ¿Por qué no puedo lanzarla hacia arriba? ¿Porque están las bases o qué? De verdad, qué músico te tiene este juego, chicos. Motiva tantísimo jugar con una buena música en juego. Os lo puedo asegurar, eh. ¡Victoria! Y me ha faltado poco para que me dé pa'l pelo. Pero bueno. No es como empiece, sino que me acaba. Vamos a ver. Nivel 58 Metal Sonic ya, eh. No veas. No veas, chavalote. A ver, a ver. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Será la mazmorra que os digo yo o no? No lo sé, eh. Tiene pinta, tiene pinta de ser algo importante. ¡Sí! ¡Es una mazmorra! ¡Madre mía! ¿Veis? Imagino que ese será el jefe de la mazmorra. Ahí tenemos desbloqueables. ¡Wow! Hay varias, eh. Hay varias. Vale, pues vamos a ver cómo va el tema de la mazmorra, ¿no? No, es que no tengo ni idea. He leído que había y que algunas estaban súper épicas y súper chulas. Algunas estaban tematizadas de videojuegos. Como celda y otras cosas. ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué bueno sería pillarlos ahí a unos cuantos! Digo, perdonadme. ¡Qué bueno sería pillar ahí a cuatro o cinco juntos, muy juntitos, y tirarlos todos fuera! ¡Victoria magistral! ¡Victoria magistral! La ganada, ganar pollo para cenar. Siempre he dado la misma broma últimamente, no sé por qué. Y eso que no juego al Pukji, ¿eh? Al Puk. A ver si hay alguna recompensa. Obviamente, hoy no nos va a dar tiempo a acabar la mazmorra, seguro. La acabaremos mañana, digo yo. ¡Mazmorrita! ¿Ves? Podríamos saltarnos este si quisiéramos. Vamos a ver quién hay. Porque veis que allá hay algo... ¡Oh! Este es del Castlevania. ¡Qué grande, tío! El suelo del SMA está en llamas. Pues qué bien. ¿Y el rival se mueve rápido? Pues habrá que combatir su rapidez con... ¿En serio? ¿Con esto? No me dejes mal. Vamos a ver, vamos a ver. No perdamos la esperanza, por favor. Ya está el Balmond. Bueno, listo, listo, listo. Lo que se dice... Listo. Hacia abajo. A tu casa, pesado. Ahí, ahí. Bien tostadito. Así es como me gustan a mí los murciélagos. Los vampiros. ¡Ah, no, claro! ¡Estoy contigo! ¡Ah, no! Y... ¡Y... ¡No! He fallado. Que eres malísimo, Tony. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no te quemas o qué? Vamos, hombre. Eres un bombero. No, déjame. Con lo bien que he empezado. Con lo bien que he empezado. Con lo bien que he empezado. ¡Uy! No te quemes. No te quemes. La primera vez que toco el fuego, tío. Sí, tú ahí. Tú ahí. Sobre el fuego. Que parece que estás tomando el sol, ¿eh? ¡No te quemes otra vez! ¡Ya! Qué bueno, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! En presente. ¡Qué grande, tío! Sí, señor. Oye, me está gustando mucho este juego. Me está gustando mucho. Me lo estoy pasando bien. No deja de ser avanzada y combatir. Pero... Con todo lo que te vas encontrando... Es que ahí está la gracia. Para un fan de los videojuegos de toda la vida. De verdad. ¿Y esto qué? ¿Hay que activarlo de alguna manera? No sé cómo. ¿Habrá algún interruptor por ahí? ¿En alguna parte? No lo sé. Pues... Pues no sé. Estoy indeciso. Voy para allá primero. Y luego si eso ya veremos. ¿Vale? A ver, a ver. Al llegar al final con qué clase de locura nos encontramos. Aunque viendo cómo está tematizada la mazmorra. De qué juego es. Ya sabéis. Seguramente quién será. Cálmense. No, no, te caigas. No, no, te caigas todavía. Es que... ¿Por qué te caes? Es que quiero... No. Disculpad, eh. Es que no es fácil jugar, concentrarse y comentar. Y más cuando quieres hacer otra cosa y no me sale. Toma ya. Sí, ha sido potra. Yo solo le quería dar a uno. Quería darle a todos, pero digo, no le voy a dar a todos. Así que me conformo con darle a uno. Pero al final, toma ya. Redoble de tambor, amigos míos. Tres por el precio de uno. Nada mal, nada mal. Parece que hoy la suerte está de mi lado. No quiero hablar, que me quedan todavía tres minutos de vídeo. Y ha ido todo muy bien. Ha ido todo muy bien. No quiero hablar, por favor, antes de tiempo. No, me queda un minuto de vídeo, ahora que lo pienso. Uf, dos minutos, perdón. Vale, pues... Vamos a ver primero que hay aquí. Y luego esto será un... ¡Qué grande! Vale, ahí tengo algo. Yo creo que puede ser un interruptor o algo. Pero, 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 pero... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver si conseguimos hacer este combate rápido, ¿vale? Y lo dejamos por aquí. Aunque el capítulo dure un poco más de nada... Pues nada. Para que veáis que os cuido, que os cuido, que os cuido, eh. Que os hago capítulos buenos ahí de calidad y a 60 FPS. ¡Madre of God! Vamos bien, vamos bien. Comete el fuego, Tony. Comete el fuego, que eres antifuego. No me lo puedo comer. ¡No! Pero, ¿por qué no puedo hacerle... Es que no puedo tratarle encima, tío. Pero, perro. Vale, leto, pájaro. Ahora, señor. ¡Sí! Vale, perdón. ¡Ortros! Como veas, ¿no? Bueno, bueno, chicos, chicas. Pues con esto vamos a ir dejando aquí este capítulo. Que no me creo que haya ido tan bien. Dios, gracias, señor. Gracias. Me ha ido muy bien el capítulo. Me gusta como ha quedado. Ha quedado excelente. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Mañana continuaremos desde este punto exacto, exactísimo. Así que espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este episodio. Podéis dejar vuestro me gusta. Podéis compartir. Podéis suscribiros. Podéis dejar vuestros mensajes. Vuestras dudas. Vuestras sugerencias. Todos y todas son bienvenidos. Gracias por verme, por aguantarme. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. ¡Adiós!